¿Qué es el torneo de básquetbol para personas con discapacidad? Se está desarrollando, y presta atención a esta nota que viene ahora, un torneo de básquetbol para personas con discapacidad. Es un torneo de básquetbol para gente en silla de ruedas. Nosotros estuvimos hablando con Francisco, con Luis y con Ezequiel, que nos cuentan de qué se trata. Esta es la primera parte de este informe. En un mundo donde están los leones, las panteras, las leonas, los titanes, no sé, dos millones, ¿quiénes son ustedes? Bueno, nosotros somos el equipo de básquet adaptado, que representa la Fundación Marco Sotelo. Hasta ahora, hoy por hoy, es el único representante a nivel nacional del noroeste argentino, digamos. ¿No tienen un nombre? ¿No se han puesto un nombre? No, no, no sé, no se nos dio por ponerlo mal. ¿Hay que buscarle un apodo urgente? Urgente, urgente, sí. ¿Hace cuánto que se formaron como equipo? Mirá, el deporte en silla de ruedas hace más o menos 30 años que lo venimos practicando nosotros. Yo, si te decís que tengo 30 años, yo tengo 30 que vengo jugando, es 55 años que tengo, así que tenía 15 años cuando empecé. Pero bueno, hay gente nueva que te va reemplazando. Hoy por hoy ya no juego, soy el técnico. Ahora vas de técnico. Sí, 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 soy el técnico. ¿Te gusta ser técnico o por ahí despuntás también el bici un poco? Hace mucho que no agarro la silla de básquet, pero te cuesta. En principio te cuesta dejarlo, te cuesta separar el jugador que fuiste al técnico. Pero bueno, ya son un tiempo que llevo en esto y ya está, está más asumido. ¿Por qué estás en silla de ruedas? Bueno, yo tuve una secuela de poliomielitis. Esa fue una epidemia que estuvo en el 55. Yo nací en el 61 y la secuela era los últimos brotes que tenía. Ya se había inventado la vacuna, la Sabin. Hoy por hoy está erradicada la poliomielitis. Pero bueno, yo vivía en el campo y por ahí mi viejo no tenía ni idea de que existía eso. Hoy por ahí está erradicada la poliomielitis. ¿Qué te cuesta de la vida? No, yo creo que... ¿Tenés barreras? ¿Tenés trabas? Y las barreras de siempre, las arquitectónicas sobre todo. O por ahí la barrera que te impone la sociedad. Porque viste que generalmente la palabra de hoy en día la más usada es inclusión. Y vos decís a quién tenés que incluir. Si la sociedad está preparada para convivir con discapacitados o si los discapacitados están preparados para insertarse a la sociedad. Nosotros los que sufrimos esto desde muy chicos, los que mamamos todo esto ya es superado. El tema es los chicos que hoy por hoy se dan muchos casos, los chicos que quedan por accidentes, lesionados medulares, amputaciones, y todas esas cosas que antes no había. Pero los que crecimos con esto, sí, lo estamos superados. Está superado. Luis, ¿en tu caso cómo es? ¿Qué te pasó? Bien, lo merengue. Es de la lesión de abajo, de aquí de la cintura para abajo. Desde todo motri, nada más. ¿No te impide practicar deporte? No, yo hago ciclismo también. ¿También haces ciclismo? ¿Es ciclismo adaptado? Sí, no, tengo una bicicleta común, una buena bicicleta, y hago ciclismo y hago básquet también, siempre loco el deporte. ¿Le gustó siempre el deporte? Sí, el técnico también, de fútbol. ¿Y dentro del equipo qué hace? Ayuda base. ¿Ayuda base? Sí. El ayuda base me da vagoneta técnico, no sé. No, no, no. ¿Se enoja? ¿Se enoja? Él es uno de los más rápidos que tengo. Él juega de dos o de tres. Es una ayuda base con que de él depende el equilibrio del contragolpe rival. Él es, ya sé. Ya se corre. Ya se corre. Ya se corre a mí. Al que lo revientan es a mí. Vos tenés que ir y volver, ir y volver. Y volver siempre. Sí, es que siempre preparándose para el torneo este, que nos estamos preparando a culpo, que no lo queremos perder por nada del mundo. Y también dedicarlo para un amigo que ha fallecido, que es Marcos Sotelo. Y eso. Preparándose para eso. ¿Son un grupo de amigos también? O sea, son de hacer terapia. ¿Viste la famosa terapia grupal? Que viene uno bajoneado y el resto... Bueno, a los chicos, a los chicos que han tenido un accidente, a ellos se les ha ayudado mucho. Porque hay muchos chicos que no conocen el deporte y se deprimen y se quedan encerrados en la casa. Nosotros a ellos les hemos ayudado a salir de la casa, a que hagan deporte y que se entusiasmen, que hay otras cosas en la vida. Que salgan de la casa, que no solamente que se queden ahí encerrados. Hay muchos chicos que están encerrados, que no conocen que hay esto. Y ellos lo han conocido y ellos han salido de la casa y ven el deporte, la competición. Que no es cualquier competición, que hay un deporte de alto rendimiento. Y eso es lo lindo. Después del entrenamiento, nos quedamos compartidos como siempre. Hacemos las charlas de todo, como todo equipo. Y se han hecho muchas amistades, muy buenos consejos, de los más grandes. Y es lo bueno del deporte. Hablabas de la casa. ¿Y tu casa, tu familia? Bien, yo gracias a Dios con mis dos nenas, mi hija, mi casa. Bien adaptado con mi familia. La familia la lleva bien a la discapacidad. Lo acompaña en esto. ¿Cuántas nenas tenés? Dos. Lo acompaña en todo esto que es el deporte. Que ahora van a llenar, dicen. Va toda la barra. Sí, va toda la barra de toda la familia, de todo. Porque es algo importante para nosotros. Muy importante porque queremos ganar y queremos ascender. Y eso, eso es lo lindo del deporte. Lo bueno es que la familia también acompaña mucho. Uno sale de la familia y se mete en este grupo, que es muy bueno. Y uno la lleva a la discapacidad con eso. Eso tiene el deporte, ¿no? Sí. Eso tiene el deporte, que te saca de lugares que uno cree que no va a salir nunca. Hay chicos que se deprimen, que se deprimen con la lesión que tienen. Y se tiran abajo y quedan ahí. Y se les pasa muchas cosas. Hay chicos que se matan. Porque no tienen gusto a la vida. No les tienen sentido. En cambio aquí ya sentí una competición. Vos querés ser mejor que el otro. El otro rendimiento. Vos querés estar preparado para ese momento. Ese, vos sos uno de los casos que hablaban los chicos, ¿no? Que hablaban Luis y Francisco. ¿Qué te pasó a vos? Nada. Tuve un accidente de moto. Quedó para play. Perdió el 80% de mi cuerpo. ¿Hace cuánto pasó eso? Cinco años. Y hace dos años, tres años, creo que practico básquet y, bueno, me adapto a todo. Ya soy dependiente, ya no depende de mi familia. Algo es algo y hago lo que yo quiero y trato de adaptarme a la vida. ¿Te costó? A los principios, sí. Y he estado bajoneado, depresivo, pero hasta que le llegó a conocer a ellos y, bueno, salí, salí de viaje y adaptarme a lo que está en serio. ¿Quiénes te ayudaron en la vida, en ese momento? Y, bueno, hasta mi familia. Siempre han estado. Y, bueno, después le he conocido a ellos y de ahí, poco y poco, a los viajes, se aprende mucho y a la salida, todo. ¿Hacías deporte antes? No, no. Antes era de trabajar y salir. Y nada más. Y ahora, bueno, me encanta el deporte y hace gimnasia, todo. ¿Tenés viejos, tenés hermanos? Sí, tengo a mi viejo, a mi hermano. Cinco hermanos son. ¿Y eso te apoya? Claro, yo soy el más chico. Oh, encima el Benjamín, mi mado. Claro, el más chico. Bueno, chico en edad, ¿no? Porque de tamaño... Sí. De tamaño no es muy chico. Lo buscamos nosotros ese tamaño. ¿Sí? Lo buscamos ese tamaño nosotros para que juegue, para que no deje de correr ya nosotros. Y, bueno, y toda la vida es así. Y seguí adelante y tenés fuerza. Es un cambio de vida tener que estar... A pasar, tener una vida normal y a trabajar, hacer lo que... Y estar en cierre, ¿verdad? Es difícil, pero, bueno, te llego a superar.